Quiero bailar contigo nada más Me dirá que es otra medallita y no es esta que va conmigo acá Quiero bailar contigo nada más Para que bailes, para que goces conmigo nada más Quiero bailar contigo nada más Oye, vamos amigo, dame la pena más Quiero bailar contigo nada más Quiero bailar contigo nada más Este corito está tan bueno, mira que yo no quiero, no quiero empezar Quiero bailar contigo nada más 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 Quiero bailar contigo nada más. 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 Quiero bailar contigo nada más.